muy buenas chicos vamos a ver esto es nuestro segundo streaming vamos a probar bueno no tenemos a estos si somos estos está bueno lo tengo a mi vamos a ver, vamos a poner este así, algo sencillo con esto está perfecto 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 se va a sacar un montón de puntos en esto aquí mi esposa hablando con su abuela mañana es su cumpleaños soy el soy la obsesión ¿a quién estás corriendo? ¿a quién estás persiguiendo? vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos salvarla vamos a ver a ver si nos puedo atrapar ah sí nos salvaron bueno vamos a darle tiempo a las personas que puedan ya los colgaron vamos a ver vamos a ver lo veo es que tengo el rotiquín y me puedo curar hasta que me haces no 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 entonces ¿cómo estoy mal colgada? mal colgada mal colgada moi colgada me van a dejar un est cheerio te va a ser mo' difícil jeje No, no va a ver A ver si vienen Si va tras ellos, pues ya más Voy a tener que Voy a tener que irme hasta acá Vamos a ver Me voy a intentar curar Se ven muy bonitas Muy, muy bonitas Muy nice Se ven muy bien el color Muy bonito el color Después pito las uñas Si No, son hechas Yo ya la tengo casi perdida ¿Vale? No, este no lo sé Porque la verdad Vamos para allá Vamos para allá Porque Ah, no se les colga Todo se No, no se les colga No, no se les colga Vamos a preparar, reparar No, no se les colga No, no se les colga ¿El qué? ¿El qué? ¿O qué? Ah Sí Cierto Sí, pero la podemos No, no se les colga Sí hasta ya está ah 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 y chín y 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